Hola, hola, buenas tardes. Los invitamos a Maribel's Kitchen. Comida americana, mexicana y todo tipo de comidas. Bienvenidos, este es el restaurante, muy bonita locación, muy bien adornado y atendido por su propietaria, que es lo más importante también. Vamos a incomodar a la gente que está comiendo, hay que nos disculpen. Estas deliciosas tortas cubanas, chicken strips, quédese a birrias, tortillas hechas a mano todos los días, todo el día. Muy buenas tortillas, carne asada, al carbón. En el asador, el señor Roberto, en las tortillas, ¿su nombre oiga? Ana María Concepción. Ana María Concepción. Acá para que vengan y las visiten y coman sus tortillas calientitas. A ver, nosotros vamos a entrar hasta la cocina. Hay que nos disculpe la dueña, pero vamos a entrar hasta la cocina. Chips recién hechecitos, calientitos. Gente, ahí todo limpio, bonito lugar. A ver, café todo el día, bebidas. Así. Hola señora Maribel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué venimos a comer? ¿Qué nos ofrece de comer hoy? Pues miren, tenemos desayunos, ofrecemos desayunos, tenemos skillets, tenemos pancakes, tenemos steaks, tenemos comida mexicana, tenemos un poco de pastas, ensaladas. Este, todos nuestros platos mexicanos vienen con tortillas hechas a mano. Ok. ¿A sus horarios? ¿Qué horarios manejan? Sí, estamos abiertos de 7 de la mañana a 9 de la noche, de martes a domingo. Ok, ¿y la dirección cuál es, oiga? Es 1575 South Rosabelle Drive, S&C Side. Ok, ¿número de teléfono para órdenes? Sí, es 503-717-5385. Ok, muchas gracias señora Maribel. Sí, aquí los esperamos. Gracias. Gracias.